En las actas observadas y los votos impugnados podrían definir la elección de la segunda vuelta. Hay un total de 1.200 actas que han sido ya observadas por los personeros de ambos partidos que disputan la presidencia. Una elección que mantiene en suspenso al país. El conteo de votos avanza, pero persiste aún la incertidumbre de lo que pasará debido al reducido margen de diferencia entre ambos candidatos. Una elección que podría definirse con las actas actualmente impugnadas y observadas, teniendo en cuenta que son pocos los votos que faltan procesar, tanto de provincias como del exterior. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, son alrededor de 1.200 las actas observadas, que representan unos 360.000 votos. Pero, ¿debido a qué se observan las actas y qué diferencia hay entre actas o votos impugnados? En la mesa el personero le impugnó. O sea, impugnó el voto, no la persona. Impugnó el voto porque de repente la persona que marcó, marcó, se salía del recuadro. Este voto se pone en un sobre lacrado y se va con el acta al jurado electoral especial. El acta observada es que el acta ingresa al sistema de OMP. OMP es un contador de votos, no administra justicia. Y el sistema de OMP arroja el acta porque como está programado, debe tener el acta ciertas características. Si hay ilegibilidad en las firmas, diferencias entre la hora de instalación, escrutinio o diferencias en las sumatorias, se declara el acta como observada. Según se conoce, estarían en cuestión hasta el momento 255 votos impugnados, 396 con errores materiales, 80 por ilegibilidad, habrían 46 votos incompletos, un acta sin datos, 10 actas extraviadas, 89 sin firmas y 346 con más de una observación. Para el especialista en temas electorales, Julio César Castiglioni, el 10% de estas podrían ser anuladas. El primer grupo de actas son actas con votos impugnados. Eso es muy sencillo de resolver porque se anula el voto, o sea, se va a dar el voto, con lo cual el acta, que son 255 actas, van a valer. Pero, sin embargo, esta, en cuanto a que se anule, el número de actas también es un porcentaje de 10%. Los jurados electorales especiales vienen recibiendo la documentación proporcionada por las oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional. Si se trata de los votos impugnados, se convoca a un informe oral y, en el caso de las actas observadas, se resuelve de forma inmediata y se remite la información a las ODP para su procesamiento. Hay casos que se resolverían en una instancia mayor, el Jurado Nacional de Elecciones. Pero solo vienen al Jurado Nacional de Elecciones las actas observadas, no los votos impugnados, porque el voto impugnado fue impugnado en mesa en primer momento, y en segundo momento en el Jurado Electoral Especial, y ahí queda. Según el especialista, todo se podría estar resolviendo al término de esta semana.